Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker Y hoy os traigo un video que va a ser un poco corto Pero que os aseguro que vais a flipar Osea vais a flipar porque os traigo lo que seguramente sea Me voy a ponerle de ahí para que la veáis Lo que seguramente sea el mejor maldito nivel de Mario Maker, vale? Y diréis, hombre, el pito es panga, ese es molomotón Si es molomolón, muy difícil o sea Pero esto tiene infinitamente más dificultad a la hora de hacerlo Osea, yo no sería capaz de hacer este nivel El pito es panga, sí El pito es panga, sí, porque es ir probando a tirar caparazón tal y cual Si te llevas mucha hora lo hace Pero yo, aunque me llevara 89.000 trillones de horas No sería capaz de hacer este nivel Y este nivel lo que es, es una calculadora Sí, tal y como lo estáis escuchando Una maldita calculadora dentro de Minecraft Tal cual, solo hace sumas No le pidáis más, a ver si vas a querer hacer aquí la raíz cuadrada de algo Que estamos en Mario Maker, me cago en la leche Pero, como veis, se llama The Cluttered Chaos Calculator Lo ha hecho un alemán llamado Giant Y ahí tenéis la idea Y os voy a enseñar un poco como funciona Y vamos a hacer, de hecho, no una prueba Vamos a hacer dos para que veáis que realmente funciona, ¿vale? Antes lo probé yo con Cristina Hemos hecho un 5 más 4, nos ha salido un 9 perfecto Pero por si acaso yo os lo enseño, ¿vale? Aquí nos dice, selecciona dos números Que quieras sumar, ¿vale? Entonces le damos ahí, bajamos Y aquí nos dice Simplemente, por favor, no toques los bloques musicales Entonces nosotros no tocaremos los bloques musicales Porque si no descomponemos la calculadora, ¿vale? Entonces hacemos así, nos dan una vida por la cara Por portarnos bien en los cartelicos Y ahora aquí tenemos lo siguiente, ¿vale? Ahí hay que tener cuidado con esos bloques musicales Tenlo en cuenta ¿Veis? Este sería el hueco del 0 ¿Veis que pone ahí 0? Este sería el del 1 El del 2 El del 3 El del 4 El del 5 El del 6 Y el del 7 Solo hay hasta 7, ¿vale? No hay más Vamos a hacer, por ejemplo Por algo distinto Un 2 más 3 Que nos tendría que salir evidentemente Un 5 ¿Vale? Vamos a hacer, ese sería el hueco del 2 Y este es el hueco del 3 Ya esto es muy sencillo Lo único que tenemos que hacer es Pues esto de aquí Meternos aquí Y ahora nos dice No te muevas Porque el nivel es un automático, ¿vale? Y ahora simplemente Lo dejamos así Lo dejamos hacer su magia Y yo Quiero descargarme el nivel Aunque no voy a ver nada Porque esto es un Un malullo ahí de cosas Pero me gustaría De hecho lo voy a hacer ahora Seguramente cuando hagamos una segunda prueba Voy a descargarme el nivel Para ver la de cosas que aquí montaba Porque ahí tiene el tío Montado un Un tinglao del copón Para que con todos esos capacetes Que estáis viendo por ahí Y el movimiento que hace Mario De activar los POWs y esas cosas Les va abriendo camino Para que al final del nivel Se sumen El primer número que has cogido Y el segundo En unos bloques Y las cosas que van saliendo por ahí Los rompan Para que se forme el número O sea Yo es que lo pienso O sea, me quedo pensando En plan de No sé, he visto muchos niveles Súper locos Pero cuando llevas un ratito pensando Y dices Vale, esto lo ha hecho tal, tal Y usando tal bloque Y aquí ha puesto un no sé qué tal Pero yo este Es que lo pienso Y es como ¿Cómo mierda? Se has hecho una calculadora Que sume en Mario Maker Tío, o sea No sé tío La cosa es que el tipo Por lo visto Según he estado leyendo Porque he estado leyendo En un foro Bueno, todo esto yo lo vi En una página web Que suelo visitar bastante De temas de videojuegos Que es una página extranjera ¿Vale? Y lo vi Me quedé loquísimo O sea, me quedé De hecho lo vi Porque lo pusieron en Twitter Pero es que luego El chaval Y hay un foro En el que lo tienen puesto Bueno, lo tienen puesto en alemán Pero hay una traducción ¿Vale? En el que el tío dice Que se ha llevado más De 100 horas No se sabe cuántas Más de 100 horas Para hacer el nivel O sea, más De 100 horas O sea, son Un porrón de días De hecho, ¿eh? Parece una tontería Pero no O sea, calcular que cada día Tiene 24 Son, vamos Son unos cuantos, ¿eh? Son para aburrir un rato Fijaos, ¿eh? Cae la bomba Y nos monta un 0 Y un 5 Y se queda tan ancho, tío Y se queda tan ancho Y ya te has pasado el nivel Evidentemente Tú ahora aquí bajas Te metes por la tubería Y te has pasado el nivel Y te quedas loco Te quedas Te quedas flipando, tío Nos ha hecho un 5 Vamos a hacer un 1 Para que veáis que Que no funciona solo El lado de la derecha Vamos a hacer un 1 Que nos dé dos cifras Vamos a hacer, por ejemplo Pues Un 7 más 7, por ejemplo Vale, ahora le daremos la estrellita Que lo vamos a jugar otra vez Así que tranquilo Vamos a hacer, por ejemplo Un 7 más 7 A ver, a ver si sale lo que debería Por aquí corriendo Es que ya os digo O sea, yo estoy seguro Para mí Para mí Porque esto es cuestión de gusto Evidentemente Pero para mí Este es Sin duda El mejor nivel Que se ha hecho en Mario Maker No No a nivel jugable Me refiero El mejor nivel O sea, el más El más complejo De hacer O sea Este nivel No te lo hace cualquiera Yo no Ya os digo Yo me podría llevar aquí Un mes Y no os hago La maldita calculadora Así que Ahí, con cuidadito Vamos a hacer 7 más 7 Hemos dicho, ¿no? Pero nos vamos aquí A 7 Cuidado, no me pinches, eh 7 ¿Qué haces ahí, tío? Quiero subir Déjame tranquilo Se va a rayar eso 7 Más 7, ¿vale? Vamos a ver si sale Vamos a correr Corremos Pero yo digo Yo Es un nivel O sea, otros niveles Sí que Lo que os he dicho antes Puedes hacerlo De algún modo De otro Puedes Después de mucho tiempo Si no sabes muy bien Cómo funciona Mario Maker Después de mucho tiempo Puedes más o menos Averiguar Cómo funciona Pero este O sea, es que Os lo digo Luego voy a bajar Y me voy a quedar igual Porque voy a ver Un montón de cosas Va a ser como No sé qué pasa aquí, tío, no sé cómo funciona esto Así que es loquísimo, de verdad No es el más divertido Evidentemente porque Es automático, no juegas nada Pero a nivel de trabajo, de un nivel O sea, ni he visto niveles Mejor diseñados, ni he visto niveles No, porque es que el diseño este es brutal O sea, es que te hace todo De hecho, si os fijáis, el camino cambia cuando cambias El número, porque por ejemplo Antes, ahí no se lleva tanto tiempo encima del Encima de la plataforma esa Y eso va haciendo que cambie el recorrido Que hace cada caparazón y demás Por ejemplo, antes había un caparazón que se había quedado ahí Justo al lado, tirando monedas Y ahora, sin embargo, está abajo O sea, va cambiando todo para que al final salgan los números Es una maldita locura, tío Es una maldita locura Ya me diréis vosotros en los comentarios, quiero saber si Si pensáis o no que este es de calle El mejor nivel, o sea, el más trabajado Porque no es el más divertido, ya lo sabemos todos Pero el más trabajado o no De Mario Maker, yo estoy seguro De que no voy a ver en mucho tiempo Pero muchísimo, muchísimo Un nivel así, eh Se lo tengo clarísimo Bueno, salvo que el tío ahora se le vaya la pinza Ya que no sé Mario Calculadora que divide O Mario calculadora que multiplica El tío este se ha puesto la meta Y puede hacer lo que quiera ya, vamos Por lo pronto he hecho una calculadora dentro de Mario Maker Yo no digo nada A mí, vamos Es que no se me hubiera ni ocurrido A ver A ver qué nos saca Un 1 Y un 4, tío Es que es brutal, tío Es que es brutal, o sea Este nivel me parece magia pura O sea, a mí me dice que esto lo han hecho con hechicería Y me lo creo Dicen, no, 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 es que esto está hackeado Ah, vale, entonces Lo entiendo Pero no, tío, no Es una cosa burrísima Vamos a darle una estrellita Y vamos a probar a descargarlo A ver qué es las tripas de este nivel Porque, madre mía Vaya la locura, padre, ¿sabes? Comentario tiene miles De hecho, todavía no lo ha jugado mucha gente He mirado Y no llega casi en el mil gente que lo ha jugado Pero, bueno, mil gente Mil personas, que sé Mil gente está mal dicho Mil personas que lo han jugado O sea, 886 han pasado por el nivel Lo primero que me sorprende de esas 886 Que son los 54 de los 100 se lo ha pasado O sea, más de uno Habrán intentado pasárselo jugando de normal Tontos ahí en todas partes ¿Vale? Pero Pero Que me sorprende que lo haya jugado tan poca gente Siendo un nivel Tan loco O sea, yo solo por probar Es que funciona y me lo hubiera bajado ¿Sabes? En plan de Quiero probar si funciona Voy a poner Aquí mismo, va Aquí tengo algunos niveles Que me he ido descargando Para ver algunas paridas Que Que ponía la gente como la hacía Además, tengo por ahí algún BESA Y ese de flying test Es un nivel que empecé Hace un porrón de tiempo Casi al principio del juego Y que no tengo ni acabado A ver, ¿cómo lo quiero llamar? Pues así Tal como se llama La calculadora Esa mágica Vamos a entrar Porque es que vamos ¿Quieres editar el nivel? Sí, por favor Quiero ver ¿Qué narice lleva esto en las tripas? No, esta parte no me interesa Porque esta parte Imagino que solo será esto Y la meta, ¿no? Y la parte de Del final, ¿no? Aquí, claro Lo de no te muevas Y la meta Vale, esto no me interesa Vamos Al mundo 2 Mira esto, tío Es que mira Mira que maldita jodida locura, chaval Estos caparazones van por aquí Se van moviendo por aquí abajo Tal y cual Esto es Es loquísimo ¿Qué hay dentro de esto? Un POW Aquí habrá otro POW Que esto va abriendo caminos Según como vayan pasando por aquí Los caparazones Porque de hecho por aquí Si os fijáis Están estos de aquí Pero estos caparazones de aquí Este de aquí Va bajando Uno por aquí Al sitio este Y el otro debería estar por aquí ¿Veis? Y otro va bajando por aquí Y va activando los POWs Para que se vayan abriendo caminos En función De cual sea O sea, primero creo que miréis una cosa Y es que arriba Me sale casi todo desactivado Porque el tío ha usado Prácticamente todo lo que se puede Al sol se pueden poner champiñones Bueno, power up y un Bowser Fin Power up y un Bowser Y una flecha Y una puerta Ya mirad tú O sea, esto es Mira, tenía aquí lo de sumar Ahí en plan Que locura, tío Madre mía Estos son todos puertas lógicas Que se llaman, ¿vale? De... Bueno, no lo veáis Si os digo Or, If Y esas cosas Igual no lo pilláis Porque igual no sabéis mucho Del tema este Pero esto es como si fuera Está hecho Yo creo que a base de puertas lógicas Pero dentro de bloques De... Del Mario Maker Es que es una Una locura tal Madre mía Es que es lo que digo ¿Ves? ¿Qué ves el nivel? Y vamos Esto a mí no se me ocurre No se me ocurre Ni jarto vino, loco O sea, ¿esto qué es? ¿Ves? Aquí tiene siempre el 0 y el 8 Porque aquí me imagino Que no ha puesto un palo Porque nunca puede salir Más de... Más de 14 Básicamente Así que le ha puesto Directamente un 0 Y aquí un 8 Para que vaya Pues quitando los... Los palitos en función De yo que sé ¿Quiere hacer un 2? Pues quita aquí, aquí, aquí ¿Sabes? Bueno, aquí no Quita aquí, aquí Ya tendría ahí un 2 ¿Que quiera hacer un 5? Pues al revés ¿Que quiera...? O sea, es... Es brutal, tío O sea, es twist Es que le he querido Dedicar un vídeo Solo a este nivel Porque me parece Tan soberanamente Grande O sea, me parece tan Increíble Que haya alguien He hecho una calculadora Con Minecraft Que de hecho Tengo que hacer Un nivel O sea, un vídeo Único y exclusivamente Hablando de este nivel Sé que igual No es todo lo largo De hacer los vídeos De Mario Maker Que igual no es tan divertido Como ver otros niveles Pero os lo tenía que enseñar Chicos Así que creo que me dejen En los... Blablabla En los comentarios Vuestra opinión Sobre el nivel Que os parece Que haya Alguien Conseguir hacer Una maldita calculadora En Minecraft O sea, si han conseguido Uy, en Minecraft En Mario Maker En Minecraft han hecho Cosas más locas Han hecho ordenadores Y todo Eh, sin mod Eh, si conocéis Algún nivel parecido O que ideas se os ocurren De que puedan sacar Alguien en Mario Maker O sea, si ya han hecho Una calculadora Que es lo próximo Que creéis que pueden sacar En Mario Maker Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Dadle un like Es más Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!